¿Cómo están el día de hoy? Bueno, como pueden ver estamos haciendo otra vez un video dedicado a la B32 Hemos estado haciendo videos de diferentes temas poco a poco Y el día de hoy vamos a estar revisando la función más importante que tiene la B32 desde mi punto de vista En el último video de la B32 vimos cómo podíamos crear la B32 Una plantilla desde una operación en particular o una estrategia en particular En esta vamos a ver cómo podemos guardar una plantilla correspondiente a un proyecto de mecanizado completo ¿A qué me refiero? A que guardemos la información del material, guardemos la información de los cortes que se están realizando Y guardemos cada uno de los parámetros de corte Recuerden que los parámetros de corte es lo que llenamos cuando estamos definiendo un proceso de mecanizado ¿Qué tipo de corte? Si vamos a estar corta, ¿qué tan profundo vamos por pasada? ¿Cuánto espacio lateral? ¿Cuánto de sobrematerial? Si estamos entrando en recta, en rampa o en espiral en automático Todos estos parámetros que normalmente tenemos que ingresar manualmente Si vamos a ir zigzag Si queremos ir zig Adaptable Cada uno de estos los podemos modificar al momento Y cambiarlos mientras estamos cortando Entonces acá tenemos una cavidad donde aplicamos desbaste con corte trocoidal Los que no sepan que es un corte trocoidal o alta velocidad Pueden acceder a videos previos donde explicamos esto detalladamente Pero básicamente la herramienta dura un 70% más cuando es tipo high speed Y vas a poder cortar a profundidad total y a mayores velocidades Desbaste de restos Como lo dice su nombre, se encarga de los restos utilizando movimientos trocoidales Para también ahorrar desgaste de herramienta Desbaste de restos Esto significa que este está en base a la primera herramienta Este en la segunda y este en la tercera Y al final utilizamos un acabado de equidistante El acabado de equidistante mantiene la distancia entre corte Siempre igual sin importar la forma de la superficie Así que a través de todo el proceso y toda la superficie Vamos a mantener una distancia entre corte perfecta Para que el acabado sea perfecto Y para finalizar todo hacemos un corte lápiz Que como lo dice su nombre Viene como un lápiz Y hace una pasada final en las esquinas En los bordes En estas áreas que no quedan totalmente finalizadas Entonces gracias a estas estrategias Vamos a tener una cavidad finalizada Ahora Yo terminé esta cavidad Ya la había programado Lo que significa que yo ya había tomado el tiempo De sentarme e ingresar toda la información necesaria Para cada una de estas operaciones que están acá Como ya hice este procedimiento Voy a darle un clic a proyecto de fresa Y le voy a decir al software que quiero Guardar esto como una plantilla de proyecto Cuando hago esto Él me abre una ventana Y yo voy a guardarlo bajo el nombre Cavidad 1 Bajo el nombre Cavidad 1 Le voy a dar guardar Y ahora queda guardado todo el procedimiento de corte Yo finalicé mi pieza Terminé Ya generé el código G Ya simulé Y ya envié directamente a la máquina Más adelante Unos días después Unos meses después En otro proceso Pues recibo una pieza diferente Entonces en este caso Voy a recibir esta pieza de acá La cual yo observo que también es una cavidad Y que el tamaño es más o menos similar a la pieza previa Por lo tanto voy a CAMPREDETERMINADO Y en vez de realizar un nuevo proyecto Voy a seleccionar un proyecto desde plantilla Acá accede a una lista de los diferentes plantillas Que he creado a través del uso del Bobcat B32 Y vamos a seleccionar la plantilla que se llama Cavidad 1 Cuando presionamos Cavidad 1 Le decimos guía de material El software crea automáticamente un material en base a este sólido Tomando en consideración la información de la plantilla previa Por eso es que ahí tiene un poco de sobre material Presionamos siguiente Ya sabe cuál es el cero Ya sabe cuál es la posición Y también me reconoce la posición de altura sobre Z Que tenía la plantilla previa Ahora con esto listo Como pueden ver El software carga cada una de las operaciones Por lo tanto Lo único que tengo que hacer es reasignar la geometría Y recalcular el trazo de herramienta Eso es todo el proceso que tengo que hacer No tengo que volver a definir profundidades Ni puntos de inicio Ni nada Sino que cuando yo recalculo el trazo de herramienta El producto genera el cálculo en base a la pieza Y esto inclusive para las áreas de mayor complejidad Voy a seleccionar aquí que esta es mi pieza para cortar La selecciono completa Seleccionar sólido completo Y después de que selecciono mi pieza Le voy a decir al software que le voy a poner un limitante Entonces voy a decirle aquí Seleccionar sólido completo Selecciono este Ya está Quitemos esta cara de aquí Eso Presionamos ok Y al acabado equidistante en particular Solamente al acabado equidistante Le voy a poner unos limitantes Para que corte solamente equidistante Dentro de los límites que yo he determinado Con esto listo Le doy ok Y lo único que me queda por hacer Es presionar calcular Todo el trazo de herramienta Entonces al presionar calcular todos los trazos de herramienta El software inicia a hacer El desbaste El pre-desbaste El acabado El desbaste, pre-desbaste, pre-desbaste Y acabado Ahí estamos haciendo todas las operaciones Y voy a dejarlo que se ejecute en tiempo real Para que también tengamos una idea De más o menos Cuánto tiempo Toma el cálculo de trazo De una pieza de este tipo Utilizando Bobcat Cam Ok Entonces vamos a dar unos segundos Unos minutos Yo creo que tomará Un minuto y medio Dos minutos Para que calcule el trazo de herramienta completo Gracias por ver el video 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 Ok, en una cuestión de más o menos dos minutos y medio Hemos realizado las cuatro cavidades que están acá Primero realizando un desbaste en las áreas necesarias con la herramienta más grande Segundo el desbaste de restos adecuado a las áreas donde no ocupo la anterior Después otro desbaste un poco más profundo y en base a la herramienta previa Equidistante manteniendo la distancia entre cortes siempre igual Y nuestro corte lápiz que se encarga de como habíamos visto en la cavidad anterior Las esquinas, los bordes y las áreas necesarias Con esto listo, lo único que nos queda es abrir nuestra simulación Y generar nuestro código G Pero lo que les quiero demostrar es que nos ahorramos muchísimo tiempo de programación Cuando salió la B32 enviamos un correo El cual recibimos respuestas curiosas Porque mandamos un correo de que podemos reducir su tiempo de programación Casi un 90% Y obviamente con mucha razón Muchos usuarios escribieron como No entiendo como pueden reducir el tiempo de programación un 90% Pues al generar diferentes tipos de plantillas Si es muy posible Porque ahora el producto pues Iniciamos cada proceso Ahora el producto pues Toma en consideración todos los parámetros utilizados previamente Y si hay algo que cambiar Como velocidades o parámetros específicos Pues es muy fácil hacerlo Vamos a pausar un segundo acá Y vamos a adelantar el proceso Para no demorarnos tanto ya en el video Esperemos que el sistema finalice toda la simulación Ahí estamos haciendo toda la simulación Ahí está Vamos a ocultar por un segundo el trazo de herramienta Este es nuestro resultado Una de las cosas que también voy a hacer Para que vean Que utilizando dos moldes totalmente diferentes Dos cavidades totalmente diferentes Pero aplicando las mismas estrategias Podemos tener resultados muy buenos Vamos a hacer una revisión de desviación Tomando en consideración el sólido original Con el resultado de la simulación Y por colores como saben O lo han visto en videos anteriores Sofort nos va a guiar Que tan bien quedó la pieza Y ya si nos toca hacer algún tipo de detalle El detalle va a ser mínimo De pronto un extra acabado Una operación de acabado de restos Que también el software tiene Para finalizar la pieza Pero démosle unos segundos Ahorita lo que está haciendo Es va a tomar el sólido Que puede ser diseñado en Bobcat O puede ser diseñado en Inventor En Katia O en Solidworks No importa Y lo podemos comparar Con el sólido programado O simulado aquí Y esto también es una ventaja Muy grande Porque antes de mandarlo a la máquina Estamos seguros De que todo está bien De que las tolerancias están bien De que el acabado es correspondiente De que no estamos cortando de más Ni estamos cortando menos Sino que la pieza Está siendo finalizada correctamente Otra cosa que es muy importante Mientras el producto piensa acá Es la computadora Con la que están trabajando Para poder estar haciendo Este estilo de operaciones Este estilo de revisiones Y que el programa funcione De una manera fluida Es muy importante Trabajar con computadoras potentes Lo que se les llama Workstations en Estados Unidos O computadoras que tengan Por lo menos Icore 5 Icore 7 Niveles de RAM alto Y obviamente una tarjeta gráfica separada Como podemos ver La cantidad de trabajo Que hay que hacerles mínimo A esta cavidad La finalizamos completa De pronto con un acabado O un lápiz Con una herramienta más pequeña Ya estas áreas No quedarían para finalizar Otra cosa que les quería mostrar Que tiene la B32 Si este es un material Diferente al anterior Puedo acceder a estas dos líneas A estas dos flechas Y cambiar las velocidades manualmente Por cada una de las funciones Y esto también es otra de las ventajas Que tiene Que en realidad Cuando importas La plantilla No hay razón Por la cual tengas que ingresar A la función en particular A menos de que quieras cambiar Una distancia entre corte O una herramienta En particular Pero de más Todo lo puedes cambiar Directamente acá Desde acá puedes definir limitantes Desde acá puedes cambiar velocidades Desde acá puedes saber Que herramientas estás utilizando Todos los parámetros Se pueden modificar Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Me parece que es una de las estrategias Que más llaman la atención O operaciones O funciones Que más llaman la atención Dentro de la B32 Espero que les haya gustado Muchas gracias Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!